Buenas tardes para todos, bienvenidos a Escuela de Cocina, un programón que te alegra la tarde. Y a veces cocinas, a veces cocinamos, pero está muy bueno, así que no te valias de ahí, quedate prendido, que no te vamos a desfraudar. Vamos a arrancar con el señor Boquillo de la Pitbull, que tiene algo espectacular. Claro que sí, buenas tardes en casa, mirá lo que tengo acá, siempre, o casi siempre, me están encontrando en el horno. Bueno, es la sierra así. ¿Qué tenemos acá? De tracción a los billis de fondo, cómo me gustaban los billis. También me gustaban los billis, los billis. Acá tenemos un puré, que no es de zapallo, no es de zapallo. ¿De qué es? Es de zanahoria, naranja y jengibre. Abre tu paladar, amigo o amiga televidente, abre tu paladar. ¿Qué lo quito? ¿Qué va a ocurrir? ¿Es un budín? ¿Es un budín? Pará, goma. Es dura, es dura, es dura, es dura, es dura. Y acá tenemos... Este grupo humano es muy difícil. Sí, de una forma llamativa. Con el álbum que tiene, come cualquier cosa. Sí, sin duda. Acá tenemos un chanchito. Mirá qué lindo tranchín. Un chanchito que está relleno, chicos. No, creo que sí. ¡Oh, qué bueno! Mucho toro. Un chanchito, un solomillo de cerdo que está relleno de queso azul, de nueces. Está envuelto en panceta y encima tiene una reducción riquísima de acheto y naranja. Ah, es la Tincho Fest. Sí, la rechancho está relleno. La rechancho está relleno. ¿Quién está Galgo? Sí, sí. Está Galgo, chicos. Ah, está Mariana. Mariana de One. Gracias. Gracias por esta música tan linda. No se pierdan esta receta porque es fantástico. Chicos, es la Tincho Fest. Me gusta la Tincho Fest. Tincho Fest, ¿viste que él siempre tiene como esos platitos así muy tinchos? Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta, me encanta porque él te dobla la puesta. Siempre. Yo te hago un troncho relleno con, no sé, con zapallo, no sé qué. Él no, él te hace con acelga, claro, con acelga. Él te lo hace con queso azul, nueces, no sé cuánto. Una cosita, una alegría. Yo le hago un puré de papa rústico, ni te pelo la papa y él te la hace con remolacha, jengibre, jengibre. Florencia, sí, sí. Seguimos con la Marucci, la Marucci de la People también. Hola, 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 ¿cómo va? Y mirá lo que traje hoy, el mejor cheesecake que vas a hacer en toda tu vida. Que me hablan muchos emprendedores que hacen nuestras recetas, así que esta va a ser la receta de tu vida. Esta es para vos. Así que mirá, mirá lo que es. Te voy a cortar una, te voy a cortar una porción de esta delicia. Con mucha, mirá, escucha la música. Ay, Dios, mirá, va. ¡Mirá esa cremosidad! ¡My God, my God! No, 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 es una delicia. No saben lo rico que es y muy fácil, así que no te lo pierdas porque te va a encantar, vas a delirar con este chiquete. ¡Ay, ah! Lo pongo así para vos. Pará, y ella viene de Disney, así que no te olvides que viene de Disney. Parece la, uy, parece la princesa... ¿Cuál? Rapunzel. ¿Rapunzel? Rapunzel. Siempre decís lo mismo. No, Rapunzel no. Siempre decís Rapunzel vos. Pero es la hora que conozco. Es la hora que conozco. No, no, hoy la sirenita. Porque no voy a decir. No, no. ¿Cuál? No, la sirenita. Maléfica. ¡Ah! No. Acá las chicas de cocina dicen Maléfica. No, puede ser, ¿eh? Son yegua, Marta, ¿eh? Son yegua, Marta. ¿Y yo tengo que cocinar? Claro. ¿Que no te jode? Tengo que cocinar yo, loco. ¿Vos te venís rascando? Últimamente no me está tocando, por suerte, ¿eh? Por suerte. Bueno, igual te voy a hacer trabajar, este Dios. Está, yo la burro un poquito. Chicos, vamos a hacer una tarta multiverduras, ¿viste? Cuando te quedan como muertitos en la heladera, tipo media zanahoria, un zapallito medio muertongo. Ahí que... Viste que ahora le pasa mucho con el tema del frío de la heladera, que uno no le regula el frío. Y te revienta de golpe, ¿no? No, y se te congelan las cosas, ¿viste? Sí, sí, sí. Se te congela esa chicharra, se te congela el zapallito. Se queda mochito. Claro, entonces lo vamos a utilizar para esto, estaría bueno un... Un cierrita, ¿no? Sí, un cierrita, cierrita acá, cierrita. Y vamos a hacer la base de tarta casera, integrado, ¿no? Integrado, sí. Con semillitas, todo caserito, todo caserito, pero muy sencilla, ¿viste? Como me gusta a mí. No, ya sabemos. La mía no es la Tincho Fest, sino es la Popu Fest. ¡Guau! Mirá que lista, ¿ves? Acá tengo... Muy bien esta tarta. ¡Qué buena! No, me quiero que sí te quiero, son mis sexys. Sí, gracias, gracias, gracias. Y va a arrancar la Tincho Fest, chicos. Nos vamos para allá porque arranca el coco de la people. ¡Vamos, pollo! ¡Va! ¡Oh! Y la encontramos con el... Bien. Concholaba, ¿no? Muy bien, muy bien. Arranca la Tincho Fest, entonces. Sí, hoy voy a buscar el llantal. Bueno, chicos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí está. ¿Qué tenemos aquí? Solomillo de cerdo También llamado lomito de cerdo El cerdo, vieron que es Qué grande es el cerdo Qué noble Cuánto que nos da Es un corte magro Sí, sí, gracias Y en realidad al lomo del cerdo Se le llama solomillo técnicamente Yo también, solomillo Últimamente Contigo pan y cebolla nunca No, hasta a esta altura de la vida Solo millón Así que si quieren presentar Solo millón ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy abriendo como un libraco El libro del conocimiento chanchístico Lo vamos abriendo Para tratar de que quede fino Lo otro que vamos a lograr ¿Quién que abra otro chancho? Abrí otro Está buena esa técnica Open your mind Me gusta Open your chanch Pues es que esta receta Que parece muy así Muy tincho receta En realidad no tiene tantos ingredientes Son ingredientes que podría llegar a tener La zanahoria por ahí Alguna verdura como la espinaca O la acelga Si Jimena usa acelga Podés ponerle acelga Acá yo tengo unos separadores Porque es como una delicadeza Si no tenés un martillo Le das trompadas al chancho Pero si no Le das con el canto De un buen martillo milanesero Bien, perfecto Este papelito es para proteger La carne del chancho No tenés el papelito Porque no film Por ejemplo Perfecto Papel manteca también ¿Por qué estoy afinando el chancho? ¿Por qué afinas el chancho? Afino el chancho Porque así va a ser más fácil Lo voy a poner acá ahora Así va a ser más fácil después Que la cocción sea pareja, chiques Perfecto Muy bien Y pero escucharle Vos te darás cuenta De que eso no va a entrar Sí, claro Va a entrar Y sabés cómo va a entrar No vas a ver cómo va a entrar Ah, bueno Si vos lo decís Todo el relleno adentro va a quedar Bueno Bien finito Lo bueno de esto Es que yo lo puedo tener hecho de antemano ¿Sí? Antemano Y si por ejemplo Viene la gente a casa Lo pongo en el horno Una horita antes Más o menos 40 minutos antes Y me olvide de todo Y estoy entre los invitados Sirviendo tragos Divirtiéndome en la Tincho Fest Chalando de la gente Tengo que hacer la Tincho Fest ¿Dónde hacemos la vida? Tengo muchas ganas de hacer cosas en este programa Que no sean cocinar Que no sea cocinar, claramente Pero igual me hacen cocinar todos los días Perfecto Pero bueno, no importa Y bueno Yo lo disfruto Yo lo disfruto Yo lo disfruto Escuchame una cosa Quiero hacer la Tincho Fest La Noche Disney Noche Oh, me encanta esa La Noche Disney ¿A veces armo cosas? Sí Yo no estoy participando igual de La Noche Disney Vamos a ir Vamos a hacer una Noche Disney Nunca digas nunca Pero no importa Vamos a hacer la Noche Disney Noche disco hay que hacer Noche disco Noche disco Todo el disco Sí Todo el disco Sí Claro Pero está bueno Es que el disco me gusta Yo pedí igual al canal Una noche Hacer tipo una noche hot Ay, qué miedo Noche hot Acá en este programa No, que beso No, en otro horario Eso nos puede llevar arriba O nos puede hundir directo No, no Ya a mí no me hunde nada ¿No? No, ya a mí no me hunde hasta ahora Si no te hemos hundido a nosotros No, no nos va a hundir nada Confíen en mamá Confíen en mamá Confíen en mamá ¿Alguien entiende lo que estamos haciéndonos? Tiramos Claro Pusimos una feta de panceta Que la hacemos superpuesto medio dedo ¿Viste? Bien, perfecto Medio dedito Porque después eso se desgrasa Y si no se... Sí, porque si no se achica Exacto, eh Así va a abrigar Y después acá Nuestro chancho ¿Qué va a llevar el chancho? Te acabas de hacer dos tronchís Dos, por ahora dos Porque así nos dan los tiempos Para que todos cocinemos Claro Gracias, Coco Acá hay una cosa que yo uso mucho Que son los crutones Están acá Acá está, mi amor Abuelo, la, la, la Están los crutones Tienen que ser crocantes ¿Por qué no uso pan rallado? No es que soy un hincha quinotos No Ahí en casa Ahí en casa ¿Qué dijo eso? Que Dios no lo permita Mirá Ay, tontis Mirá No Cuando no estés me van a extrañar Así es la vida Así es la vida No me naces Cuando te vas No te vas No te vayas ¿Dónde te vas, Coco? Coco, no te vayas Tengo que irme unos días Tengo que irme unos días Voy a cocinar afuera Chico, ya lo contamos Chao, chao, adiós En septiembre se va a cocinar ¿Qué patio? Hago una, hago una Tinchofest Hago una Tinchofest N-E-U-U En Estados Unidos Ah, así son Así son Lo más increíble es que me voy a cocinar asado de Estados Unidos Un curry Un curry ¿Vas a hacer? Johannesburg Te juro Le vendí un asado a los Chani Un curry hermoso Un curry hermoso Muy divino Bueno Vamos con las nueces Si funciona bien el año que viene Puede ser que vayamos todos Vamos todos Bueno, Dani Bueno, acá metimos Crutones Podés ponerle pan rallado A mí me gusta más el crutón ¿Por qué? Porque es como una cosa que voy a Es un pan Horneado crocante Que yo apenas lo rompo No lo procesé Ese pancito acá Va a quedar un poco crocante Y a su vez va a absorber Parte del jugo del chancho Es por eso que lo pongo Y le pongo nueces Y si no le querés poner nueces Le podés poner maní picado Tostado Me gusta El maní con el chancho va muy bien ¿Viste? Ah Y con una birra ni te digo Vale Sí Con una birra Lluvia de plaza No me la ponte Acá tenemos queso azul chiquitita Sí Gracias Todo el relleno en un bowl hacemos Me gusta Simplicamos un poco la vida de la gente En la Tincho Fest Bien No te gusta el queso azul Es una picardía Porque estás perdiendo una parte importante De la quesería de la vida De la vida Si no tenés el queso azul en tu vida Estás No porque hay gente que lo detesta ¿Viste? Acá Marianito Cala ¿Qué es lo que le pasa con el queso azul que no le gusta? ¿Cómo están todos hoy? ¿Qué pasa? Madre mía Chicos, hoy están ¿Se les molesta o me voy? No jodan La difusión de la tarde No, la Tincho Fest no llegó todavía No, no llegó Tanto como Abajo Redound Redound Vamos a poner Parrillera Yo pongo sal parrillera Pero vos Sentiste libertad total De ponerle la sal que quieras Sí, libre De un solo lado, ¿no? De un solo lado Bien, Marianita Estás Atenta, loca Ahí va Rellenamos 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 Y ahora Enrollamos Caray Me siento Quiero ver cómo vas a enrollar esto Me encantaría saber Vamos a enrollar ¿Eh? Es una obra de ingeniería Sí, mira qué lindo lo que ocurre Ay, qué lindo Es importante que la panceta sea finita Y la panceta se la interna dentro del Se la interna todo acá Ah Se la interna todo Queda todo adentro Mirá Mirá qué lindo tronchito Y ahora vamos con este Tiki, tiki, tiki Muy bien, ¿eh? Con esta carita de nada que tengo Carita de jugo loco Yo Esto no gusta Yo te voy a decir cara de qué tengo mejor Porque ya me lo han dicho demasiada vez Chicos Mirá qué lindo esto, ¿eh? Qué bien quedó Vos podrías hacer un máster en tronchos locos, ¿no? Porque Yo soy muy de arrollar todo Todo muy Todo muy Enrollado Yo soy de arrollar todo Sí, sí Troncho fest Troncho fest También podríamos hacer un troncho fest Qué bien Sí, yo acá le... Sí, sí, sí Una... Sí, claro Eraser ¿Sigue junto a Eraser o se fueron ya todos? Se desapareció ¿Desapareció Eraser? ¿Sigue? O está acá con nosotros ¿Se puede decir si se pasó a la nube? Claro No, 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 si están juntos Entonces se lo comió Ah Pusieron un food truck Pusieron Un para y pollo Voy a hacer la gracia de dorar esto Me gusta Pero vos si no querés dorarlo Y lo querés poner directo en el horno Lo bueno es que la panceta te va a dar un color lindo y dorado Aunque no lo planchées Aunque no lo pongas en la plancha Bien, perfecto Coco, no lo atás No lo atás con nada No lo enhebras Nada No, buena tu pregunta, Paquín ¿Por qué? Porque la panceta me va a ayudar a que esto en el horno quede todo junto Acordate lo que dijo Jime Que la panceta encoge porque la grasa disuelve Y eso hace como si nos hubiéramos puesto el cinturón del talle 44 al 42 Lo ajustamos Te ciñe, te ciñe Te ciñe, exacto Te ciñe Muy bien Cuidado con mi bebé que voy para allá Vaya con el bebito Tiene miedo que te lo tiene encima, ¿no? Acueste el bebo en la parillala Me gusta mucho este formato, tenés razón, Jime Sí, como que te llama Te asás Te asás ahí Te asás ahí Ahí está, mirá como duerme los bebés Está durmiendo con calor esta bebé A mí, a mí, a mí ¿Qué le ponemos a esto? Porque sin sabor no hay vida, chicos Zanahoria, ¿eh? Sin sabor la vida no es Vamos a correr esto que me pone loco No somos nada Ahí va, zanahoria acá Justamente que la vamos a usar para un puré Pero ya que estamos y la tenemos en casa Le ponemos un poco de sabor con esta zanahoria Le ponemos también unas hierbas Que yo te voy buscando, ¿querés? Sí Mándale, cuente Pero sí, como loco Ahí va La que tengas en casa La verdura que tengas en casa La verdura muerta que dijo Jimena Sí, la verdad ¿La usás para la tarta o para eso? Claro, exacto Pero siempre pasa, ¿viste? Y ahora uno con el frío de la heladera No lo regulás No Se te congela todo A mí se me congela todo ¿Viste? ¿Querés comer una lechuga? Aunque lo pongas al mínimo Es verdad Sí ¿Querés que te lo hayas chiquiando? Sí, dale, pégale una girada Si sos tan amable, ¿eh? Si me la va a girar Tiene miedo que se desarme el hoyo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver con dos pinzas ¡Ay, qué pasa, Jimena! ¡No sabe trabajar! Se desarmó Jimena Voy a sacar estos guantes Que me los van un poco más, ¿eh? Voló la pinza Esperá Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Viste, viste? Tenete ¡Ay, ay, 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 ay! Miedo, miedo No me... Ay, la tronchofe se está... Se está... Sacalo y ponelo la placa acá, vení ¡Qué cagada! No importa, no importa Ponelo acá Qué tarea difícil me... Todavía sirve, todavía sirve No es difícil, chicos Sí, esto va bien ¿Para abajo? Sí, sí, acostale la unión Siempre para abajo Bien, Jimena Ven bien a mancharte Porque estás muy vestido No, no, para nada Para nada Tengo miedo que se me desarme el troncho No, se va a desarmar No Ahí está Qué bien está la música Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago Como tal dice hoy, ¿eh? No, boludo No sé Ah, no, pensé que querías que lo diera vuelta No, no pasa nada Chicos, yo acá puse unas naranjas Porque como la naranja y el cerdo van bien Sí, claro Podés ponerle limón Sí, tenés limón, ¿eh? Perfecto Un poquito de... ¿Qué hay acá? ¿Vino? ¿Qué es eso? Ay, qué rico Vino, vino Era Nali de la abuela que quedó Vino blanco Puede ser una sidra Puede ser una cerveza Tranquilamente Está inodoro en color insípido Sí, sí, sí Eh... Coñac podría ir, me preguntan Sí, podría ir ¿Por qué no, eh? Coñac ¿Una cerveza? Una cerveza, sí, cerveza Una manga de drogadictos La verdad que sí ¡Oh! ¡Jamás vivo! ¡Eh! Está bastante cerca de ser así Más respeto A mí más Esto se va al horno Más o menos Solamente a un... A lo que todo 45 minutos más o menos 45 minutos al horno fuerte, ¿sí? Porque el... Viste que... Estoy un poco dispersado ¿Y qué? Sí, re, re, re dispersa ¿Cómo era como de dormir, viste? O de hacer así Sí ¡Ay! Una siestona, querés Ahora nos vamos a cenar juntos Apagame la luz un toque Uy, se nos fue, se nos fue Se entregó, se entregó Cierra Me mira de reloj como diciendo No doy más, viste Se entregó, morfeo No, no, cierre los ojos Y me va a dar más Gracias, gracias Se baja la luz Ahora tenemos una almohadita ¡No! Claro Claro Pero bueno, está bien A veces uno no todos los días está a 10 puntos A veces está a 9 No, claro A veces está a 1 A veces está a 1 Menos 1 Uy, se quemó Brulé, brulé Ahí va ¿Qué tenemos acá? Puedes fallar, chicos Vos tenés que hervir las Yo le pasaría a otra cacerolita Sí, sí Teníamos un bol por ahí Ahí va a venir Acá lo que hice yo fue Puse hervir unas zanahodias Que cuanto Estoy re pegado Los platinos se me pegó Que cuanto Que cuanto más ¿Querés? No, no, no Por eso te levanta Igual tengo una cosa A mí me gusta Le da sabor ahumado para mí Está bueno Sí ¿Qué te pasa? ¿Te toqué? No, me puse la zanahoria en la oreja ¿En serio? ¿Por qué? Con sobregustos Qué mal que está No, lo que digo No me pego bien La siesta No, no, no ¿Qué hicimos acá? Por si alguien no entendió en casa Pusimos hervir las zanahorias Más chico lo corto Más rápido lo voy a hervir Las zanahorias tardan a hervir ¿Vieron? Dale tiempo No te apures Arrancá por la zanahoria Y después seguí con el chancho Mirá lo que te digo Mirá que bien En ese orden Le vamos a poner un poco de jengibre Sí, claro que sí Zanahoria, naranja Arrancá por la zanahoria Y después por quién seguís Por el chanchito Por el chancho Primero zanahoria Luego chancho Porque la zanahoria me va a demorar Una hora, una hora y media fácil Para que quede tierno Tierna Para hacer un puré ¿Entiendes? Y ahora le estamos poniendo Jengibre Bien No tenés jengibre en tu casa Por ejemplo ¿Podrías ponerle una ralladurita de limón? Sí, claro que sí La ralladura de limón está perfecta Está súper válida Bien Ahí teníamos naranja Pero bueno, me gusta cortar la naranja al aire ¿Viste? Sí, qué mejor No, no, no Yo decía si no había jengibre Era no Jugo de naranja por ejemplo ¿No? Sí Le querés poner manteca Ponele manteca Sal y pimienta ¿Me pimientás y me salás? Sí, cómo no Acá le podés poner un poquito de azúcar Si querés o no Cuidado porque te puedo llegar a manchar muy feo Guarda, eh Agarré como la tinaja más abierta que había Sí, sí La tinaja La tinaja Son palabras que no están mayas No, no, no estarían ni siquiera en la Real Academia No, en la vieja La tinaja es como de la época de la película de Jesús de Nazaret Ni sé qué es una tinaja No, yo tampoco Me suena bañadera a mí Este puré, si querés, también lo podés hacer en procesadora Les pongo, los pongo en tema por las dudas Gracias Como si había como alguna duda No, no Este me gusta porque quedó con tropezón Quedó como en mi vida Como rústico Mi vida está llena de tropezones Y no caídas No, claro Muy bien, Marian Y este quedó así Con tropezones Bien ahí Última cosa que vamos a hacer es una reducción La verdad estamos haciendo como un plato gourmet Con cosas que podrías llegar a conseguir Me parece muy bien Pero en cuatro minutos, Oriate Te baila un malambo Me gusta porque Sí Tenés mucha técnica en una receta Vas con varias técnicas Está bueno Atención Si alguien entendió, me avisa Después me lo explica de vuelta todo Jujo de naranja Jujo de naranja Tenés azúcar rubio Azúcar rubio No se está consiguiendo la rubia Y la rubia No Las rubias están carísimas Sí, qué pasa Pero con la blanca está bien Azúcar blanca Jujo de naranja Acheto balsámico El mejor que tengas No, la verdad que no El que consigas Bien Y le pones una rubia en el avión Claro Qué temor Directo ahora Sí Bueno Y acá le pones un poco de tomillo A mí la combinación de tomillo Esto es una cosa muy mía Tomillo, acheto Naranja, azúcar Para mí siempre es un combo Que te va a quedar bien Guardate esa reducción de acheto Porque siempre que te quieras Cancherear en casa Le tirás unas líneas De esa reducción Y siempre vas a estar bien parado No me voy tan lejos Esto va a tardar Sí, pocho y peluja Más o menos 15 minutos De reducción ¿Puede rebalsar esto, por ejemplo Y llenarme toda la cocina de acheto? Podría, podría Y no solo eso Sino que se podría quemar Caramelizar Y sacarlo de una cacerola Es difícil, ¿viste? No es tan fácil Por eso hay que tener Como un cuidadito Cuidado Lo miro Lo tengo cerca Me quedo cerca del acheto No me alejo de él Bien, perfecto No te alejes No te alejes, acheto No te alejes No te alejes, acheto Sí, les gustaría que No sé, pedimos la receta Emplatamos Lo que vos quieras Es tu receta Dale, eso Vamos con la receta Por favor Claro que sí Para los lomitos de cerdo Arrollado con queso azul Y nueces del señor Coco Agos Carreño Vas a necesitar 700 gramos de lomos O lomilio de cerdo 100 gramos de queso azul cremoso Una taza de croutons De pan fresco 120 gramos de nueces tostadas Sal y pimienta 200 gramos de panceta ahumada Cortada en fetas finas Para el puré de zanahoria y jengibre Un kilo de zanahoria pelada Un cuarto taza de aceite de oliva Dos cucharadas de azúcar rubia Jugo y ralladura de una naranja Jengibre fresco rallado Dos cucharadas de manteca Sal y pimienta Para la reducción de acheto y naranja 100 centímetros cúbicos de acheto balsámico 150 centímetros cúbicos de jugo de naranja Romero, tomilio Tres cucharadas de azúcar rubio Y pizca de sal No, esto siempre que hago dibujo me sale Cualquier cosa Sí, esperá Mejor voy a hacer así Ahora sí, ahora sí Ahí me sentí mejor Ponemos un solo chancho Es todo mucho, ¿eh? Estoy medio trazado, ¿no? Me agrojé Qué plato gourmet te mandaste Sí Lina, ganas de hacer esto Sí La verdad que me encanta tu plato Estamos en ocho puntos, chicos ¿Qué rico? Vamos a poner esto Había una vez Mirá qué lindo Había una vez ¿Se acuerdan? Sí ¿Tiene que le pongamos esto arriba? Sí, sí, me gusta ¿Querés acá una cuchara? Dale una garguita hasta arriba del puré Esto se me ocurrió porque le dimos tanto color con esto Creo que es una pena no ponernos Me encanta eso, ¿eh? Estoy fumando el vinagre que sale de acá, chicos Uy, perdón, perdón, Paco Perdón Esto va a ser llorada No, yo tengo que ir Esto, si te gusta la gracia con el puré arriba y las verduras Sí Sí, coscos, sí Qué lindo Suma todo Mirá qué lindo Además son como distintas texturas Te vas a encontrar en esa boca va a explotar de todo lo que hay, mirá De todo, ¿eh? ¿Querés sacar una foto o no? Le gustaría sacar una foto, sí Sí, sí No le jode No, sacá una foto mientras yo te voy a contar Que ahora emplatamos directo desde las ollas y sartenes antiadherentes de la marca The Kitchen Mirá qué fácil es Los alimentos simplemente se deslizan sin pegarse Y lo mismo para cuando tengamos que lavarlas Además son mucho más gruesas, lo que las hace mucho más duraderas No importa si estás preparando huevo, arroz, pescado o carne Yo recomiendo ollas y sartenes antiadherentes The Kitchen Búscalos en internet o en tu tienda favorita The Kitchen Mirá vos A ver esto Vení Paquito, vení Paquito Voy a retirar esta bandeja Sí Gracias Paquina Che, qué fuerte todo, ¿no? ¿Viste? Qué fuerte todo Tomá, tomá Con todo, con todo, con alegría Vamos con todo Tuki, 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 tuki Chicos, entrale, entrale Díganme qué están sintiendo en este momento ¿Sienten la reconquista en su ser o no? ¡Mola! Siento que fui con Brad Pitt, chicos Es como que siento que Brad Pitt me abraza Lo llevamos bien arriba el tema entonces No, y el puré, el puré es increíble ¿Estás bien ahora? ¿Estás más acarraladita? Marielita, que es la chica Disney de acá, ¿cómo la sentiste? Ah, increíble, la verdad que no lo conocía este troncho ¿Viste? Siempre hay algo por conocer en la vida Sí, sí, la verdad sorprendida Esta combinación queda total Muy bien, Coco, ¿eh? Hay crocante Hay todo Hay sabores Hay contraste Como la vida misma es un 10, ¿eh? Vamos todavía Gracias por estar en la Pochifés No, sería la Tinchofe La Tinchofe La Tronchofe La Tronchofe Te digo, un día Tronchofe También no está mal, ¿eh? Sí, ya me lo están diciendo para acá Todos tronchos Agéndalo, agéndalo Tronchos de actualidad Me están diciendo que es el próximo programa Sí, 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 sí Dale al Troncho, muy bien Vamos a lo dulce, ¿te parece? Vamos a lo dulce, vamos a lo dulce Vamos a lo dulce, vamos a lo dulce Vamos a lo dulce Vamos a lo dulce No importa Vamos a pasar de vino La abuela está hoy, te digo, la abuela está cabibaja, ¿eh? No, ¿qué pasa? No, 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 nada Navidad ¿Para qué? ¿Para qué? Tengo noni noni Elegancia como el sábado Vamos a arrancar con este recetón, ¿te parece? A ver, arrancamos Voy a arrancar haciendo este tema Es una cheesecake clásica Una clásica que va al horno con cocción Voy a empezar moliendo las galletitas En este caso son unas que... Son unas de vainilla Pero las podés hacer con la galletita que tengas O lo que te haya quedado ahí en el... Perfecto ...pachito, ¿viste? Que siempre te quedan pedacitos de galletita Agarrá y haz un mix Pregunta ¿Es mejor esas que son las tipo... Viste que las marías les dicen Que son estas redonditas O sea, la forma O si no, la otra, las de la... Las cuadraditas Claro, las de la ciudad americana Yo uso mucho de esas también Pero la realidad es que a veces no se consiguen Y podés usar la que tengas Cualquiera Acá lo que estoy haciendo es moler la galletita Pero si no tenés así una procesadora tan linda Como la que tenemos nosotros Podés directamente hacerlo en una bolsa Y le das con un palo Hasta que quede molita No es lo mismo, obviamente No es lo mismo Porque te quedan siempre algunos pedazos ahí Exacto Unos tropezones Pero va a quedar bien Mirá que fácil que hicimos esto Perfecto O sea, la clave para vos es que estén bien, bien, bien molidas también ¿O no? Sí, tienen que estar bien molidas Para que la masa quede bien armada Porque si no te quedan pedazos de galletita Que después se te puede llegar a romper la base Perfecto Bueno, yo lo que le pongo es un poquitito de azúcar también Sí ¿Vos qué opinás? No, yo hago lo mismo ¿Vos también? Lo hago lo mismo porque el azúcar carameliza y hace que es más firme la base Estamos pero conectadas Estamos conectadísimas Bueno, le ponemos ahí un poquito de azúcar y le vamos a agregar manteca ¿Qué cantidad de manteca? Yo le voy sumando de a poco Porque lo que tenemos que lograr es una textura de arena mojada Bien Sí, así que todo depende del tipo de galletita que usaste Cuánto va a chupetear Claro Es así Entonces vas a ir, lo tenés que sentir Así que ahora vamos a ir viendo No sé si me va a alcanzar Capaz que me va a faltar un poquito de manteca, ¿no? Un poquitito va a faltar, ¿eh? Ahora vemos O le hacemos que alcance Ahora vemos Ahí está También sabés que le pongo a veces jugo de naranja a un mix Ah, mirá qué bueno Voy a meter mano, ¿sí? ¿Te parece? Sí, sí, sí Le pongo también jugo de naranja que aporta también saborcito o algún licorcito Me parece que le va a faltar un poquitito Ahí tenemos más acá ¿Ves que a veces absorbe más? Esta es un poquito más sequita Claro, las redondas esas son más sequitas que las otras, las de... Que las cuadraditas Sí, exacto O la ciudad O sino también aquellas que son de coco Sí, me encanta Que tenés también ahí un saborcito rico Sí, está bueno Bueno, ahí yo creo que estamos Perfecto Tampoco te pases de la hidratación porque a veces queda como muy grasosa la base Muy grasosa, perfecto Sí, así que mirá, ¿ves? Se ve ahí Claro, pero lo que tiene que formar es como una especie de arena humora que le podés ir a la forma Claro, ¿ves? Como este choricito que ves acá ¿Están bien? Ay, mi compañero Estamos bien Estamos bien Están las azúcar negro Están las azúcar negro Pero a tope el día de hoy, ¿eh? Sí Están, no sabemos si están... Están dormidas, ¿qué les pasa? Sí, 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 las azúcar negro tomaron algo de la noche y les quedaron... Azúcar rubio somos nosotros Azúcar rubio somos Ay, perdón, no quieren ser las azúcar moreno Bueno, mira, acá lo vamos a poner en un molde Que este molde más o menos es un molde de 18 20, capaz Baila, baila, baila 20 ¿Qué? Porque me encanta a mí, ¿eh? Sí Esta musiquita Me encanta la jugada 40 centímetros Básicamente le encanta la jugada, Marielita No sé si se dieron cuenta Se prenden todas Arranca y no la paran No, le ponés en este molde Yo le puse un papel aluminio bajo En sí, Lu lo puso, ¿no? Pero de esta manera no se ve Y acá le vamos a poner... Yo a ver si le pongo una huecita Esta en realidad es como un aro Pero si vos en casa tenés la desmontable La real, la real, la real Arranca, no arranca Un poco de agua Yo le pongo papel aluminio por fuera Porque a veces puede llegar a chorrear, ¿viste? Sí Yo voy con la mano, te digo Dale, dale No, porque este, ¿sabés qué? Hay que ponerle una laminita de folex Algo así como para que no se te vea Pero si no vas así Yo te digo que voy así O con una cuchara, ¿no? También ¿Qué pasa? ¿Cómo que está? ¿Qué pasa? ¿Qué es un tritado bonito? ¿Querés vino? ¿Vino no hay, eh? Un vinito podría ser Bueno, mientras esa toma Yo le puedo hacer una pregunta Y la va pensando Sí, ya está Háganle Por ejemplo, hay mucho debate Sobre el tema de la cocción del cheesecake A paso Me dicen que va muy bien en el menú Con el plato que hicimos antes Es verdad Se lleva muy bien Muy bien Que sea muy bien Y como es Tenemos el menú completo, digamos Pero bueno, la pregunta es La cocción del cheesecake Viste que es todo un debate Si es baño María, no baño María Qué temperatura Ah, ok Ahora ya vamos En un ratito ya vamos Vamos, eh Ok Todavía no llegamos Próximamente Bueno, ahí está Lo vas a hacer así Si querés le podés hacer una parecita Pero si no Nosotros como hicimos acá Es solo la base La base está La base está Si querés Le das una cocción Si uno Que se seque un poquito la masa Y si no Mandás todo junto Cinco minutitos Cinco minutitos Para que se seque Viste que está como hidratadita Le das un toquecito Y ya la tenés Perfecto Mientras tanto Vamos a mezclar esta crema Que yo voy a arrancar con queso El de la ciudad Ah, la ciudad es El nórdico El nórdico El de la sategui Si no tenés También podrías usar Cualquier crema La diferencia Si utilizás el de la ciudad Tenés que dejar El de la canción Una casa, eh Esta es la canción De la película Ahora aparecieron un montón de otros Muy similares Y están buenos también Te digo Por ahí un poco más baratos, ¿no? Podés de ahí mezclar Sí Pero te digo La diferencia Con este queso Que es un poco más compacto Vas a obtener Una cheesecake Que es mucho más cremosa Más suave Más armadita Sí, perfecto Entonces está genial ¿Qué película es esa, eh? ¿Qué película? ¿Qué película? ¿Cuál es? Gran película Está Filadelfia Ah, Fiscal Calle de Filadelfia Creo que se llamó acá Sí, es la película Se llama la película Bueno Bueno La película Y la película de Filadelfia El abuelo te dice todo al revés Perdón Mirá Un poquito de esencia de vainilla Una mierda Un poquito de esencia de vainilla Azúcar Le vamos a poner dos huevitos del amor Dos huevitos Repetí porque estaban en Narnia Bueno Esencia de vainilla El queso Lo mezclé con azúcar Un poquito de esencia Le podés poner si querés Rayadura de limón Si te gusta Perfecto Dos huevos nada más Dos huevitos nada más Qué poco, ¿no? Poco huevo lleva Y te digo que yo esto Lo hago en moldes chiquititos Ah En tipo de 10 centímetros 8 centímetros Y me salen 5 Y está buenísimo Porque lo uso mucho Para las pastelerías Viste que es monoporción Mini torta Monoporción Y sale con todo Te digo Viste que a veces lleva Solo yemas Solo huevo Viste que No, acá huevo Porque esto es bastante grasoso Así que solo yema Vas a aportar demasiado También te va a quedar Más pesadito Ah, perfecto Bueno, acá tenés que romper Un poquito la estructura ¿Sí? Del quesito Bien Y le vamos a sumar Un espesante Que en esta cosa es maicena Sí Y acá le podés poner Juguito de limón ¿Sí? Un poquito de jugo de limón Que lo vas a mezclar Para hidratar Acá se va a armar Como una pastita O si no te gusta Esa acidez Porque el queso Ya tiene acidez Con la misma mezclita esta Ah, genial Perfecto Entonces cualquiera De las dos va a quedar bien Depende del punto Que te guste ¿Sí? A veces no le pongo Una vez me olvidé Y quedó bien Así que Sí, yo a veces No le pongo Claro, ves Vos podés hacer así Ahí está Y con esto mismo Hidratar Hidratar Y queda perfecto Hidratar Por las dudas Esto está Viste que se puso de moda El tema de Cheesecake De Cheesecake Sí Es como que ahora En todos lados Y hay Cheesecake de todo Viste que le meten De todo adentro Hay distintas cosas Sí, viste que hay una empresa Sí ¿Dadísima? No, sí La Cheesecake Factory La fábrica Cheesecake Sí, Cheesecake Factory Está en Estados Unidos Claro Y hay de todo lo que se te ocurra Claro, claro Es espectacular Lo tendríamos que mandar a Renzo ahí Ah, qué lindo Tendríamos que ir nosotras dos No, claro Es que Renzo nos Venga la vida acá Y a esto le vamos a sumar crema Crema que no hace falta batirla ni nada Así como está, te digo Bien Directamente esto le va a aportar Un sabor increíble también Y una cremosidez Y listo, ya está Esto es listo, chicos Nos vamos Ya estamos Ya la tenemos Decime si no es fácil Es espectacular Es imposible Queda buenísimo Ay, mirá lo que es Le mandamos un besito a todos los que nos están mirando Porque, ¿sabés qué? Nos dicen que hay muchos emprendedores Y están aprendiendo un montón con este programa No lo podemos creer Increíble Increíble Pero que hacen las recetas Que les salen Sí, sí A mí me mandan Me mandan al toque que terminamos Es increíble Mucha gente manda las recetas que hicimos en el momento Sí Así que, la verdad Un alegrón Evidentemente Algo estamos aportando a este mundo Sí Y que también se divierten, obviamente Sí Bueno, mirá Acá lo ponemos en el molde Sí Y directamente así Acá vamos al tema que contaba Coco De la cocción Vos tenés que ir a un horno bajo Yo te digo que no le da Si vos tenés un horno muy fuerte Sí vamos a ir con un baño María Bien Porque no queremos Yo no quiero Fijate que no tiene coloración Claro Dice que antes se veían esos cheesecake Que estaban como muy dorados Y negros por arriba Sí Ya no es más así el estilo Sino que es algo que tiene que quedar Suave Claro ¿Cómo lo lográs eso? A un horno bajo Bien bajito ¿Y 120 grados, por ejemplo? No, 140, 150, está bien Bajito se va haciendo solo Y si el horno es muy fuerte Abrí un poquito Tiene que ir tipo flan Perfecto No tipo baño María ¿No puede ir a baño María? Yo no lo hago Porque tengo un horno de esos Que son convectores Pero en un horno de gas tradicional Te aconsejo un baño María Y si calienta mucho Deja un poquito la puerta entreabierta ¿Y cómo me doy cuenta cuando está listo? Porque muchas veces esta textura Ves que ahora Yo no sé si ahí se ve Pero ¿Ves? Sí, se ve perfecto Como un flancito Bueno Se va a mover ¿Se molesta la galletita? Sí, una galletita Se va a mover Pero solo, ¿sabés qué? La parte del centro Ah Levemente Entonces vos apagás el horno Y lo podés dejar ahí adentro Que se termine de cocinar Solo esto Perfecto Muy buen Y así como está Lo podés frizar A mí me gusta, ¿sabés para qué frizarlo? Porque después le doy calor Y lo desmoldo perfecto Y quedan todos los bordes increíbles No me arrastra más a nada Perfecto Entonces congelo Caliento con un sopletito Le doy un poco de calor al molde Sí Y sacás y queda Impecable Así como el que ves acá Maravilloso Así que esto ya tenemos listo Lo llevamos al horno precalentado Bien bajito ¿Y querés que hagamos la salsita? Hagamos la salsita Vamos por acá Es muy fácil Y esta salsita la uso para todo Para hacer, por ejemplo, un postre Agarrás frutos rojos o frutillas O la fruta que tengas Que te moleste, ¿eh? ¡Bien! Y lo vas a poner en el fuego Siempre te queda fruta No la tires A veces la frutilla se te pone media fea Congela todo porque te va a servir Para hacer este tipo de salsas Muy bien Le ponemos azúcar Le vas a poner el espesante Que es la maicena directamente Lo pones acá Y le vas a sumar mantequita Y le vas a sumar mantequita Le pone los frutos rojos al cheesecake Muchas veces migra Y chorrea como por los bordes Y no está bueno cuando uno lo va a vender Sí, bien Entonces, eso cuando lo sepas aparte Si lo pones aparte o no Yo a veces le pongo poca cantidad No mucha cantidad Cuando lo hago para vender Y les doy un potecito Para que le agreguen extra Ah, genial Y ahí le pongo los frutos y demás Es un buen tip Claro, porque a veces Si no queda medio Estéticamente no queda lindo Si no queda lindo Igualmente, fíjate que siempre hace un declive Sí Y va ahí como cayendo Pero sí, es verdad lo que decís Y después empieza como ahí a bajar Así que esto lo dejas Primero, yo lo dejo ahí Hornalla más fuertecita Y después voy bajando el fuego Para hacer la reducción Genial ¿Sí? ¿Quedó bien? ¿Todo entendido? Sí, claro ¿Vos comprendeo? Muy claro Es comprendeo Fuerte claro ¿Vamos a decorar, te parece? Vamos ¿No hay ninguna pregunta, alumnos? No, es una pregunta No, estamos Yo te hice la pregunta del horno Me echaste fría No, no, si lo contamos Cuando llegamos al horno Se picó, se picó ¿Alguna otra pregunta? No te quise interrumpir más Ay, qué lindos que se ven en cámara, chicos Se ven muy lindos, ¿eh? Gracias Se ven como el dúo Pardepe No, ey Muy lindos, muy lindos se ven, ¿eh? Bueno, mirá lo que es esto Mirá, mirá Esa es una delicia Espectacular Y sí Esta Lula procesó La pasó por el mixer Pero si no la podés dejar con los pedacitos de fruta Que queda muy bueno Me gusta, Rústico Así que poneme música Porque esto se merece Ay, esto se merece Mirá ¿La música? Bueno, es música Ahí va, ahí va Mirá, mirá No, mirá lo que es eso Qué perfecciones de cheesecake Me gusta, ¿ves? No le pones tanto Y después le das el extra para que le puedan agregar Pero con esta curvita que tiene ahí te ayuda a contener Claro Como una piletita contenida Y ¿sabes qué preguntan a veces? ¿Por qué se agrieta? Muchas veces se les agrieta Y eso es que el horno está muy fuerte Entonces el vapor hace que rompa, ¿sí? O sea, si prevenís que se agriete si la dejás que se enfría dentro del horno Sí, sí Perfecto Así que mientras voy poniendo los frutos rojos ¿Querés que vayamos a la receta? ¡Vamos! Y tenemos al lector Claro que sí Para el cheesecake de frutos rojos de Mariana Corbetta de La Plata Vas a necesitar un paquete de galietitas 100 gramos de manteca 500 gramos de queso crema 100 gramos de azúcar 2 huevos 15 centímetros cúbicos de jugo de limón 8 gramos de almidón de maíz 50 centímetros cúbicos de crema de leche Para la salsa de frutos rojos 250 gramos de frutos rojos 125 gramos de azúcar 25 gramos de manteca Jugo de limón Y una cucharada de almidón de maíz ¡Bravo! ¡Buenos abrazos! ¡Buenos abrazos! ¡Buenos abrazos! ¡Buenos abrazos! ¿Chicos! ¿Cortemos, les parece? ¡Buenos abrazos! ¿Cortemos esto o les parece? ¿Qué es la infección? Esa guardamela Claro, yo digo porque me da lástima Dame la chapa de cumple Esta la vamos a poner acá ¡Qué linda se ve! Vamos a ver la que está ahí Este programa es así Ocurre todo aquí Frente a sus ojos Claro ¡Qué perfección! ¡Qué proporciones perfectas! Y le vamos a dar un aplauso a Lu también A Lu que es nuestra pastelera Que es una genia que hace estar ¡Glaro que sí! ¡Grande Lu! Lo da todo, lo da todo Es una perfección Bueno, vayan a ver donde me cuentan ¿Qué les parece? Para que la gente... Ahí, todo aplauso Que atraviese la pantalla, chicos Sí, que atraviese Estoy muy contento La música es como que todo que me gusta Los beats de mi época A ver qué tal está ¿A quién tenemos hoy en la musiquiria? ¡Yepi! ¡Mario! Gonzalito Gonzalito, ponerme la cinta Qué bueno es, serio Es una cosa que te envuelve, ¿no? ¿Viste? ¿Viste? Me palpa No, no ¿Cómo sabés esto vos, eh? Esto te pone... Es una locura Te cachondea madre Entre esto y la música No, no, no Este es para una noche romántica Por eso, sí O para un corte romántico Porque nos vamos a un corte ya Hasta el día de ese momento Cuando volvemos no sabemos si estamos, ¿eh? No Porque creo que todos contra todos es el día de hoy Chicos Vamos a un cortecito y ya volvemos No se vayan Porque queda mucho más Escuela de Cocina No llores mal Mira, solo déjate llevar Y no perdamos la oportunidad Enfra Paren todo Black 70 en Somier Center Aprovechá hasta agotar stock 70% Y hasta 18 cuotas sin interés En las mejores marcas internacionales Además, contamos con especialistas en descanso Y envío gratis a todo el país Descansá en Somier Center Ya llegó Más Club El club de beneficios de Hiper Chango Más Chango Más Más online Y punto mayorista Que te trae más para vos al toque Promos en el súper Al toque Descuentos y cuotas sin interés Al toque Experiencias y cupones exclusivos Al toque Entra a másclub.com.ar Y empezá a disfrutar Al toque Más para vos Todo bien ¿Quieres ganar con nosotros? ¡Sí! Los nuevos smartphones plegables de Samsung ya están acá Solo desde el 11 al 24 de agosto Con beneficios exclusivos Podés duplicar tu almacenamiento gratis Llevando 512 gigas Al precio de 256 gigas Más un iVoucher de hasta 30 mil pesos Puedes elegir 256 gigas Y completar tu ecosistema Con tu iVoucher de hasta 80 mil pesos Y con cuotas sin interés Protégelo con Samsung Care Plus Con un 50% de descuento por 12 meses Entrega tu equipo usado en parte de pago Y obtené hasta un 40% off Aceptamos equipos con pantalla rota Únite al lado flex Samsung Cuando vengo al súper No se me puede escapar nada Tengo que estar en foco Hay que comprar cosas de calidad Sí, sí, sí Pero también tiene que ser práctico Lo importante acá es el precio Eh, perdón que me meta en tu cabeza Solo para decirte que todo lo que buscas Se resume en una sola palabra Luchetti Eh, Luchetti lo tiene todo Ahora lo único que falta Es quedar unos fíos al huevo Rico y accesibles ¿Nuevo Luchetti fate al huevo? Nah, me leen la mente Control, alerta Next Necesita ayuda Alerta Next Necesita ayuda Cuando los síntomas de la gripe te invaden Necesitas más Necesitas Next Su fórmula combina cuatro potentes activos En un solo antigripal Paracetamol Botetamato Fenilefrina Cafeína Next Alivia los síntomas de la gripe A partir de los 30 minutos A los síntomas de la gripe Deciles Next Hola Queremos decirte dos cosas Una es que estos yogures ser son los primeros yogures de Argentina con colágeno Probióticos y antioxidantes Y la segunda Es que estas chicas tienen una fuerza tremenda a la hora de defender sus convicciones Enterate como elegimos a nuestras protagonistas en nuestras redes Ser Alimenta tu fuerza Celebrar el día de la niñez Es parte de tu mundo Atención para más reclamos Por favor esta vez dirigirse a papá Encontrá los mejores regalos con grandes descuentos y muchas cuotas En sucursales y en musimundo.com Musimundo Parte de tu mundo Está la comida La salteña Sabor irresistible Ultra firmeza Ultra volumen Ultra estructura Tu vida tiene momentos Tu piel también Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra Una línea para cada etapa de tu vida Enseguida te vas a sentir bien mi amor Como mamá que toma Tafirol Para vos Tafirolito Tafirolito Es el antifebril y analgésico masticable para aliviar la fiebre y los dolores Para los más chiquitos De Tafirol Tafirolito El alivio confiable del analgésico número uno Ahora también en su nueva presentación de 80 miligramos Yo recomiendo Sensodine Protección Completa Porque además de aliviar la sensibilidad dental Brinda protección contra caries Blancamiento Sensación de frescura Más una acción de limpieza efectiva Dale un plus a tu cuidado oral diario Má, ¿comemos patitas? Dale salud con ingredientes nutritivos Así te quedas tranquila Las patitas están hechas con carne Y estamos de vuelta Aquí en Escuela de Cocina Y te cuento que es momento de valorar los buenos momentos Organiza una juntada Y ponele pausa a tu rutina Con Fiambres La Casona Fiambres La Casona Entre el estilo propio del artista argentino Manuel Paz 12 años con Pharma Capil Un revolucionero compuesto no tóxico Y sin insecticidas Que es una sola aplicación Impide respirar a los viejos cilindres Eliminándolos naturalmente más rápido Día y obtener más beneficios Supermercados Día Mira estas ofertas Precios congelados en 400 productos Durante todo agosto Arroz para el bol marca seleccionada por 500 gramos a 295 pesos Manteca marca seleccionada por 200 gramos a 525 pesos Y azúcar rubia mascabo marca seleccionada por 800 gramos a 289 pesos Con Día llegas Hoy tarta multiverdura Pero antes No tenemos a Rensito que está en el móvil ¿Dónde está Rensito? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Rensito? Hola mis queridos chicos de Escuela de Cocina Muy buenas tardes ¿Cómo están? Ay que formal que estás Renzo Uy 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 que va ¿Estás bien Renzo? Que suave Estoy muy normal ¿Qué chicos suave? Estoy súper súper bien No porque me estaba justo hablando Carita por el auricular Sí Estamos en la zona de Caballito Me vine a un tenedor libre chicos Después de tres meses de programa Me vine a un tenedor libre Pero es un tenedor libre más moderno Bueno Porque viene con tapeo Estamos en Ocañabar Estamos aquí en la zona de Caballito Pedro Cocina del 51 Estamos acá con Gustavo Uno de sus propietarios Que nos va a explicar de qué consiste este tapeo libre ¿Cómo van chicos? Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien ustedes? Muy bien Muchas gracias Bueno esto es una propuesta de tenedor libre Como todo el mundo conoce Es un tapeo libre A diferencia por ahí de lo clásico Que normalmente uno se va a servir Esto es un tapeo libre a la mesa Lo que hacemos normalmente es Llevar rondas de comida Que son estas que están viendo Que en general es finger food ¿No? Pero hay opciones de pollito alberdeo Por ejemplo De albondias con salsa Hay pastas también que gusta mucho siempre Sorrentino de jamón y queso Gnocchi Oh, qué rico Después tienen verduras grilladas también ¿Y cómo es el sistema? Lo están viendo ahí Está buenísimo Todo lo hacemos acá Por supuesto ¿Pero cómo es el sistema? Por ejemplo ¿Vos pedís? Sí, decime ¿Y te van llevando? ¿O cómo es el sistema de tenedor libre? Nosotros lo que hacemos es proponer dos rondas Sí Bien Hacemos como una primera ronda Que va llegando a la mesa Sí Unos primeros platos Por eso recién le comentaba a Renzo Le sugerimos a la gente Que cada vez que pide esta opción Que vaya de a poco Porque viste que a veces Nosotros somos de atracarnos Cuando vemos comida libre Me pasa Entonces Lo que decimos es Miren Van a llegar una primera ronda Después va a llegar otra ronda Y además Como es libre Pueden volver a repetir lo que quieran O lo que más les guste Mirá que bueno Es inteligente a la hora de comer Para poder probar todos los platos Exactamente Más de 20 platos Chicos Tiene esta opción Está buenísimo Porque tenés un montón de opciones Para venir en grupo Exactamente Está buenísimo para venir en grupo Porque es como que te olvidás Viste de andar Bueno vos que vas a pedir Vos que vas a pedir Tenés entre 18 y 20 variedades Más o menos De todo lo que estás viendo Batones amelizadas Gnocchis con salsa Sorrentinos de jamón y queso Berenjenas al escabeche Canastitas caprese Tortilla de papa Bastoncitos de jamón y queso Rencito Probate algo A ver Es muy amplio Es muy amplio Probate algo A ver Con quien quiere que arranque Vamos a Un gnocchi con salsa Que es boloñesa Esa salsa Salsa rosa Salsa rosa Arrancafete Arrancate Arrancate Lindo gnocchi Arranco Arranco tranquila La tarde Arrancate Arranco tranquila Siempre Tiene que hacer pastas Permiso Claro La boca de Arrancate Uno murió Rosa rosa Maravillosa Muy rico Muy rico Me encanta la salsa rosa No lo dejaba tocar nada No pará No toques nada No toques nada Así que bueno Está buena la opción Como para que vengan en grupo Básicamente Porque ahí te olvidas Es informal Es como un tapeo Donde tenés finger food O cubierto Como vos quieras usarlo Y además podés darte Con un caño Hasta donde quieras Así que está buenísimo Me encanta Me llama la atención esto chicos ¿Qué es esto? A ver Esos son bastoncitos De jamón y queso No Con semilla de sésamo A ver Bien renzo Bien renzo ¿Están buenos? Qué rico Me gusta esta Es una opción Se dice está buenísimo Crocante aparte chicos Y es como Te lo comes de una Está buenísimo Lo que me decían eso también Es que la mitad de las opciones Son vegetarianas Ah Eso está muy bueno Para Nico Para Nico Muy bien Y tenemos dulce Ah Ahora sí que hay un lugar Para el postre Tenemos postres Que son dulces Pero eso sí Eso lo piden a la carta Lo que sí podemos ofrecerles Que de paso meto acá el chivo Nosotros tenemos una merienda libre Los domingos De 5 a 7 y media de la tarde Donde hay salado y dulce O sea que También tenemos esta opción Pero si venimos a la tarde Nos encontramos con una merienda dulce Una merienda libre Que tiene de todo Dulce, salado Con cosas que hacemos acá Por supuesto también Todos lo hacemos acá Y era lo que le decía también Era el argentino come Los domingos a la tarde Salado Arranca con salado Otra vez Porque puede almorzar Y después al dulce Al tipo 7 de la tarde Le sigue entrando como loco Totalmente No me llama la atención Chicos Todas estas opciones Que está buenísimo ¿Saben qué es? Es el precio Ah, a ver Que está muy accesible Teniendo en cuenta Que son un montón de platos ¿No? Nosotros tenemos esta opción Por persona A 2.790 ¿Qué? ¿De verdad? Y tenemos la opción A 3.690 ¿Cómo es posible ese tipo? ¿Escucharon bien? ¿Escucharon bien? Ah, no Nos llegan los 1.800 Y comes todo esto Es muy barato ¿Cuántas veces vos quieras Acá en caballito? Casi 20 variedades de platos No Está re bien 2.790 por persona Con bebida incluida 3.690 Espectacular Vamos a venir Escuela de cocina Vamos a venir Más les vale Estamos invitados, ¿no? Sí, claro Rencito, clávate No sé, hay una mini hamburguesita Ahí hay no Ah, el troncho loco ese A ver eso O agarra una milanesa de muzarella Vamos Voy a probar este Este es como el bastón de muzarella Exactamente ¿Y lo vas a mojar en algo? Ah, no Adentro Bien, bien, bien Dale con ganas Muy bien ahí, ¿eh? Qué rico Tragos también sirven, ¿no? Porque hay como una barra ahí atrás de fondo Bien, Coco Le da la sensación de que hay unos traguitos Sí, sí, sí Tenemos muy buenos tragos Tragos de autor Tragos de... Uy, se la mandó entera Está boloso, Renzo Qué boquita Es una boa, Constrictor Sigo hablando yo porque tenemos que esperar a que... Sí, sí, muy bien A que trae Que se clavó todo en una Excelente Hacelo un trago a Renzo Sí, sí Oh, oh, oh Viniste con otro Ahora le hago algún trago ahí De una coctelería Sí, sí Mujín tónico, frutos rojos Algo de eso Sí, sí No, no, no No puede hablar nunca más, Renzo Nunca más puede emitir sonido Bien, ya los ojitos Contanos dónde están Mientras Renzo puede tragar Lo que se toro Lo que se clavó Mirá, tenemos tres sucursales Una en Villa del Parque En Tinogasta 3224 Después en el barrio de Agronomía Es Nogoyaya, Avenida San Martín Ocaña Agronomía Ocaña Villa del Parque Y Ocaña Caballito Que es donde estamos Que es Avenida Pedro Goyuna 51 Perfecto Vamos a venir con toda la cocina A Ocaña Para probar toda esta tenedora libre Volví Volví a la vida Volví a la vida Bien, bien, Renzo Pudo tragar Pudo tragar Bien ahí Podemos ir a festejar Todos los... Siempre, siempre Ojo, ojo No, ¿cuánto vamos? Ah, ya tenemos que ir a los seis meses El año Estamos ya casi los cuatro meses Ah, ¿es verdad? Cuatro Y estamos ahí Claro, tenés razón Estamos ahí a pasitos A pasitos de los cuatro meses Estamos llegando ya los cuatro meses Maravilloso Vamos a ir a festejar Que nos preparen ahí todos, chicos Gracias Gracias Vamos a hacer una tarta de multiverduras Como decimos Cuando la tarta Cuando te quedan esas verduras Medio muertongas Claro Las vamos a hacer todas Mirá lo que tengo acá Las tengo crudas Crudas y ralladas Un zapallito, por ejemplo O un zucchini Bien Una zanahoria Un poquito de cebolla Algún morroncito O si tenés tomate Que está medio muertongo Una lata de choclo O media lata de choclo Lo que te haya quedado Un choclo Un choclo también Lo que tengas Una multiverdura Lo que tengas en realidad Y vamos a arrancar por la masa Porque la vamos a hacer integral Esta vez Para todo lo que rompenlo No Toda la fila hermosa Que nos sigue Que quiere hacer la integra O ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para que me están hablando Del más allá ¿Qué dice? Tengo No Tengo como Chicos Les voy a decir algo Ayúdenme Pancate todas las preguntas Chicos Ayúdenme Porque La abuela no está Primer tránsito Ayúdenme 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 Porque no voy a poder Tranquila Esto largo Largo y tendido ¿Querés que rayemos vegetales? Ay no sé No, no Estoy bien Estoy bien Pero háganme una sostén ¿El verbo? Largo Claro Hay una seguidora nuestra Anita Que nos ve siempre Que le encanta Esa receta integral Que pregunta siempre Cómo puede hacer la relación Entre una receta y otra Así que esta receta La va a tratar Ay Anita Se lo dejamos a Anita Entonces Anita esta es para vos Entonces Ahí está Bueno entonces Tenemos arena integral fina Vamos a utilizar Le vamos a poner a esto Por lo general Siempre digo yo Con las harinas integrales Que como tienen fibra Necesitan un poquito más de grasa Y un poquito más de líquido Porque la fibra Chupa, 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 chupa Y te queda seca, seca, seca Entonces para que no pase eso Lo que vamos a hacer Es incorporar un poquito de aceite Y un poquito más de agua O sea que te quede más blandita Que una masa blanca Sabes que le voy a incorporar Con lo que no tengo acá Un poquitito de polvo para hornear Apá, me gusta eso A la harina integral Le voy a agregar polvo para hornear Si vos lo vas a hacer con harina blanca No le agregues polvo para hornear Que quede crocante Pero acá necesito un poquito de polvo para hornear Para que esto me quede un poquito mejor Y no tan dura, dura, dura como Tuzan Es un tema, viste Tuzan está bien No, no, no Tuzan está el hijo Ah, está el hijo Me gira Me gira El hijo que casi se pasa para el otro lado Ah, sí? Bueno Sí, un día Un pozo de agua, no sé qué hizo No, ¿te acordás de eso? Casi pasa para el otro lado Sí Bueno, una cucharadita de polvo para hornear Le vamos a poner Y yo la agregué Quim, me tengo una preguntilla Con el agua ¿El agua tiene que estar fría? Agua Podría ser tibia Ah, mirá Para la harina integral Podría ser tibia O temperatura ambiente Ah, buena pregunta Si yo uso harina blanca Le pongo agua bien fría Es Porque queda más crocante Bueno Le voy a agregar agua En este caso Temperatura ambiente Ah, no le puse sal ¿O sí? No ¿Le puse polvo para hornear? Creo que no Eh Va a quedar saladita Si no Está bien la buena No está Y le puse tres cucharadas de semillas Las que quieras Me parece que me pasé con el agua Bueno No, no te pasas Hay más harina Para mí Hay más harina Agua Vos acá decís que usás 300 de harina Y más o menos 150, 180 de agua Bien, perfecto Es una buena proporción esa Si llega a ser harina integral Capaz que a veces depende el tipo de harina integral Te chupa más ¿Viste? Hay unas que chupan como loco Sí Conojo varias así Te digo, acá hay varios Sé que son así Acá hay varios Hay varios Yo te diría que esto A ver, vamos a ver Vamos a ver Voy a meter la mano Ahí está Importante meter la mano Sí, porque ahí te vas a dar cuenta A mí también La recordá Porque si te vas a acordar de mi familia muy mal Que la harina integral te quede blandita Si se te pega un poco no pasa nada Porque vas a ver que si la dejas reposar un toque Enseguida la fibra se te hidrata Y entonces queda sequita ¿Ves? Tengo una pregunta Dos preguntas tengo en realidad Bueno Te hago una primero La otra en un rato ¿Qué preferís? Las dos juntas No, no, no sé Hacé miras de a una Porque no Tenés tiempo La primera El disco rígido está justo Sí, está bien Para que el cooler está a fondo La primera pregunta es Harina integral No sé si lo dijiste De algún tipo La compra de la dietética suelta La que venden en el supermercado El paquete Me da miedo Sí, ya sé Porque la conozco Sin mirarla ya sé La cara que pone Harina integral Harina integral fina Bueno, disculpame Ah, fina Disculpame Yo oí que cerveza Y me volviste a preguntar No Me parece que estás preguntando Gile y cuáles Se pica rápido acá, yo digo Capricorn no tiene mucha memoria ¿O no? Es un día largo Mucha memoria Sí, la verdad tiene mucha memoria Y pocas pulgas Básicamente pocas pulgas No es una buena combinación ¿Qué te estaba por decir? La compras en el super Ahora últimamente viene Un montón de ¿Pajadito? Sí, sí Un chajá, un chajá Sí, un cuervito La compras en el super La que sea fina Porque la que es muy gruesa Te va a quedar demasiado gruesa ¿Podés agregarle avena? Podés agregarle avena Podés agregarle alguna Hay un taco ¿Qué pasó? Se me está metiendo el taco Ah, viste que se te entierra ahí Se me entierra en un topo Así que puede ser perfectamente Bueno, muchas gracias Te agradezco por la respuesta Bueno, ¿y la otra cuál era? La otra pregunta era ¿Qué semillas podrían ser? Semillas de sésamo, de chía, de lino Las que quieras Las que más te gusten ¿Tú me estás estirando La misma masa que hiciste? Hice exactamente Estoy estirando la misma masa que hice Y además otra cosa No le estoy poniendo nada Ustedes van a ver La diferencia entre la harina integral Y la harina blanca Es que yo no le agregué Nada de harina Nada O sea, en realidad Se estira perfectamente Y no se pega Porque queda como una especie De plastilina Es diferente a como queda la masa Con la harina blanca La harina blanca Por ahí sí Tenés que poner un poquitito De harina bajo Para que Ahí está capaz también Dos minutos duró Con seis Capaz que Vamos viendo Me hice la marcha Pero no sé La estirás entre un papel manteca Y quizás no hace falta Es verdad Pero no tengo ganas No tenemos ganas No gastes papel manteca La cocina salada no es exacta Si uno necesita Le pone un poco de harina ¿Puedes aceitarme un poquitito? Un toque, ¿no? Poco, poco, ¿eh? Sí, no Yo una micro gota es Bueno, bueno Perfecto Bueno, entonces Estiramos bien la masa De acuerdo al grosor que te guste Si te gusta más finita La hacés más finita Si te gusta más gruesa Más gruesa Tiene acá semillas de sesamolino Eh, girasol Entonces, ¿qué pasa? No estoy viendo las semillas que hay Porque no las veo de acá Capaz que te las hipoteas Ahí está Bueno, mirá cómo voy a colocar La masa dentro de la tarta Mirá A ver esto Doblo al medio Doblo al medio Coloco en el medio Sí Y abro y abro Ah, mirá Al medio, al medio Y abro y abro A la minuta A la minuta Che, no se me dispersen loco Para que no tenés tiempo de cocinar Mirá 12 minutos Una tapa de tarta Nada, chicos Esto es una pavada Facilísimo 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 Jimé ¿Esta masa la puedo tener frizada? También, también También Chicos, basta de preguntas O empezamos a administrar el tema de la pregunta Porque si no, acá Pero porque son las preguntas Que la gente se está haciendo en la casa Claro, bien Son las preguntas de internet, chicos Que la gente lo google, loco No Lo que voy a hacer ahora es calentar muy bien el horno Porque le voy a dar una precaución a esto Sí Esta base de tarta es ideal, por ejemplo, si vos te querés llevar al trabajo una porción de tarta Porque esta la podés calentar en el microondas perfectamente Bien Y no se te ablanda la masa Ah Queda crocante siempre Queda crocante siempre Súper tip Sabés que el otro día una señora yo lo dije y al final me evadí Viste que siempre me pasa que por ahí me evado de cosas Te evadiste Me evado Quiero enseñar cómo calentar la tarta en el microondas para que no se te ablande Porque hay una técnica que la voy a decir ahora en un rato, no la voy a decir ahora Hacerme acordar porque después me olvido Sí, yo me voy a acordar Porque ya lo dije el otro día y no me lo olvidé Pero bueno Con esta masita haces grisines, ¿eh? Estirás o haces grisines Toma, haces grisines Vamos grisines La pincho un poquitito y me voy al horno solamente unos 10 minutos Como para que esto sea una especie de base de crocantes y no me absorba el líquido de las verduras No le pones nada arriba, no le pones nada Poroto, viste que le pones nada Nada, nada, yo no le pongo nada Entonces, una vez que termina, mirá, ¿ves? Queda así, se llama cocinar a blanco Igual es negra porque no te va a hacer Pero, ¿ves que se hace y le hacen como unas vestitas como blancas, más blanquitas? Esto se llama cocinar a blanco que se le hace como una especie de Blanca si es blanca Y grisines y negro Marrón, bien Marrón ¿Por qué cosa? Bueno, no importa Entonces, lo que tengo acá es verdura cruda Lo que voy a hacer es cortar, por ejemplo La berenjena en trocitos chiquitos De acuerdo a como raye la verdura Yo acá, la colo la rayó finita, finita Che, qué linda verdura esta ¿De dónde es? La cortó o la rayó, no entendí La rayó, la rayó, pero la rayó finita Yo la rayó un poco más gruesa No, no, pero está muy bien La colo es muy prolija Está muy bien Y todas las verduras que utilizamos en este programa Miren lo que son espectaculares Miren esos jengibres ahí como saliendo Qué grandote que está Gracias, sí, como es como una bañadera de frutas Gracias a la brujita por estas increíbles verduras Las buscan en el Mercado Central En la nave 11 Preguntan por Mariana de parte nuestra De... Uy, le pegaron De parte nuestra Si te hacen descuento, no tenés mínimo de compra Aceptan todo lo que me paga Medio de pago Así que pueden juntarse entre varios Como te digo siempre Vecinos, amigos Llamá a la Marianita que viene de La Plata Se juntan Y se van al Mercado Central Y se hacen la compra del mes, te diría Y la reparten Te traes de todo De todo Chicos, vamos acá con el verduraje Sí Voy a cortar bien en cubitos chiquitos la berenjena ¿Querés pelarla la berenjena? Pelala Pero si no, no hace falta Porque está muy bien comer verduras con la cáscara La cáscara, mira Sí Porque está todo en la cáscara, viste Todas las propiedades Qué buena esa receta para la cuerpa, viste Porque te hace... Para la cuerpa Bueno, y ahora miren lo que vamos a hacer Apenas un salteadito Le voy a poner un poquito de aceite Y lo que sí voy a poner es la cebolla Si querés un poquitito de morrón Y vamos a saltear un poquitito Esto es lo que está en realidad Necesitamos que esto se cocine Porque si no, la cebolla cruda fermenta Y no queda rico en la tarta, viste No queda bien Así que le vamos a dar una rehogadita Muy, muy simple Póngale un poquito de ajo Póngale un poco de ajo Un poquito de ajito Un poquito de sal ¿Me ponés paquito? Sí, claro Allá, Isaac ¿Cómo se pone este boliche, eh? Chicos, este boliche está como loco Esta chica Te vamos a sacar a bailar Te vamos a sacar a bailar Ay, sí Te vas a mover Sí Ahí va Ponemos un poquito de sal a esto Y rehogamos la cebolla y el morrón Fundamental para cuando Lo mismo para cuando sos emprendedor Viste que ahora hay mucho emprendedor Como dice Mariana Que querés hacer tartas para vender Fundamental cocinar muy bien La cebolla y el morrón ¿Por qué? Porque por lo general Vos no vendés una tarta entera El mismo día Claro Sobra para el otro día ¿Qué pasa con la cebolla? Si no la cocinas bien Y el morrón fermentan Y se ponen ácidas Y a veces son esas tartas Que decís Uy, comí una tarta Y me trajo acidez O me siento mal Ah, sí, la peor Bueno, entonces Lo que hay que hacer es cocinar Muy bien la cebolla Y el morrón Y después con esta base Ya la podés tener lista Yo lo que hago en casa Muchas veces es cocino Como una base Hago cebolla y morrón Y lo guardo en la heladera Y después le voy incorporando A distintas bolitas Perfecto Como para tenerlo listo Lo haces una vez Y ya lo tenés listo Hasta congelado quizás ¿No? Hasta congelado también Bueno, ahora va Le voy a poner a esto Mirá Zanahoria cruda Rayada Sí Zapallito en crudo rayado El zapallito rayalo Lo antes posible Porque si lo dejas rayado Mucho tiempo Larga agua Pierde todo el líquido Exactamente Así que vamos a poner acá Todo en crudilio Le vamos a dar una salteadita Apenas a esto No mucha cocción Ah bueno Le vamos a dar una salteadita Le voy a poner un poquito De choclo Que tengo por acá Póngale ¿Qué más tienes ahí? Sí, sí Estoy re bien 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 Y le vamos a poner Las berenjenas Que había cortado También aquí Bien Vamos aquí Vamos acá Todo en crudito Todo en crudito Exactamente Todo en crudito Porque además mantiene mucho ¿Querés ponerle por ejemplo espinaca cruda cortadita finita? Sí Podés ponerle también en este momento O acelga cortada finita Acelga Eso me gustaría Qué rico Eso también Si hay me gustaría ¿Hay hojitas de espinaca? La parte que quedó espinaca de mi receta Sí De calabaza me gustaría Pero Calabaza rallada Sí me gustaría Va rallada pero no No le vamos a poner No le vamos a poner Pero no Esta masa que hiciste ¿Sirve? ¿Viste esas canastitas que hacen con las ensaladas? Sí También Podría ser ¿No? Podría ser También Eso está muy bien también Mirá Tengo acá espinaca que le sobró a coco La notamos para el verano Mirá Tengo acá Tengo espinaca que le sobró a coco en crudo Se la vas a poner ahí Ay Popeye Qué curiosidad Ajá Muy bien ¿Cómo me gustaba Popeye a mí? ¿Cómo me gustaba Popeye? Bueno ¿Vos veías Popeye? Yo veía Popeye Yo también Yo era Popeyero Sí Veía también Sí Veía Popeye No recuerdo qué más veía Los hermanos Macana Y esa era la carrera de los autos locos Sí Esa era la carrera de los autos locos Era buenísimo No recuerdo qué más veía La isla de Gilligan La isla de Gilligan También Ahí está la carrera de los autos locos Ahí va No se veía Prutillitas Paco No se veía Los pitufos Paco Yo llegué a las hortubas ninja Ah Sí Más joven Yo también Y Corbeta también Son más jóvenes Yo no me acuerdo qué otra cosa veía Las manos mágicas Heidi Las manos mágicas Está aburrida Un poco triste Heidi Sí Lo que lloraba con Heidi Me deshidrataba Con el abuelito Y la amiga de esa guacha Qué mal la trataba el abuelo a Heidi Qué mal la trataba Le agregué la espinaca chicos Por si estamos boludeando mucho Está bien que volvás a la recién Le agregué la espinaca En crudo Bien Y esto lo rehogo Un poquitito nomás Bien Ya estamos ¿Cuánto este está listo? Para mí ya está Bueno Ya estoy La música Voy a agregar un poquitito más de sado Acá Sí, acá Y vamos a Lo voy a volcar acá Colo Ahí está Así Miren Esto ya está listo ¿Ven? La digo cálar Antiverduras Facilísimo Con una verdurita de cada uno Te haces un tartón gigante Y le vamos a agregar a esto Tengo Queso crema Sí Aproximadamente dos cucharadas de queso crema Ah, no tanto Es tranqui Está bueno eso Sí, por eso Quesito rallado ¿Me dijiste bien o...? No, no Bien, bien A propósito Como que es livianita Sí, exacto Quesito rallado Si no le voy a poner crema de leche Le pongo quesito crema Es una tarta como más livianita Livianita Bien, bien la idea Es una tarta medio light Ponele que me sobró una pechuga de pollo cocida Me gusta ¿La puedo picar y meter ahí? Podrías, exacto Gracias Bien Paco Cómo no, bien Paco Voy a poner tres huevilios del amor Tres, dos Acá adentro Bien Mezclamos todo así facilísimo Bien Y ahora le vamos a agregar Le vamos a sembrar unos daditos de queso fresco Sí No sé por qué estoy ahí Tomate Que sufrir Muy duro Que horrible, horrible Le corrí al director Que me debe estar pudiendo Bueno, qué bueno Un error Un error Un error No, ¿sabes que me gustó la otra vez que hiciste la tarta mousse de zapallito? Sí Que apareció mixeado Está bueno Con una mordita Ya quedó muy bien Te la voy a robar esa Ya te aviso Está bueno Te aviso no traiciona Voy a poner como una base acá de daditos de queso fresco o muzarella Lo que más les guste Sí, claro Y encima le voy a poner el rellenito y después le voy a sembrar algunos arriba No me gusta mucho que quede como arriba mucho pedazo de queso Pero voy acá Uy, mirá eso Qué delicia Es súper colorido Súper rico Y además está bueno para aprovechar el verdín y el que quedó ¿Viste? Los plateros es esto Ah, ah Qué clásicos, ¿eh? Qué clásicos, ¿eh? Mirá, chicos Hoy clásicos de Marian La torreca del 50, ¿no? El gran simulador no se llama esto ¿Marian cuántos años tiene? Ah, con razón, claro Eso explica mucho Claro, yo me empalicaría esa música Claro, explica mucho la de Es todo lo que está bien Está muy bien, está perfecto Sabemos que cuando está el galgo Te pone todo, no sé, tini El mercho Sí El mercho Te pone tini No podemos hacer mercho Escucha, escucha Exacto Yo cubro un poquitito el quesito por arriba, así Y me lo voy a llevar a un horno de 180, 200 grados Aproximadamente va a tardar unos 20 minutillos Bien Y ya la tengo lista espectacularmente fácil ¿Alguna pregunta que quieren hacer, amigos? No, no Yo hice muchas preguntas Estoy bien ya, estoy bien Está listo, perfecto Me voy al horno, entonces Vaya nomás La recetilla, si quieren ¿Cómo no? Vamos a la receta Tarte integral de multiverdura Para la masa necesitamos 300 gramos de harina integral 2 cucharadas de mix de semillas 50 centímetros cúbicos de aceite Girasol u oliva Y 150 a 180 de agua Para el relleno vamos a usar Un zapallito Una gerenjena Una zanahoria Un choclo Una cebolla picada Medio morrón picado Aceite, cantidad necesaria Sal, pimienta Tres huevos Queso rallado O algún queso de tu preferencia Y una cucharada de queso blanco Ah, ya, muy bien Me siento una cirujana Bien Frente a sus alumnos Sí, ahí va Me gusta que la masa está finita Que no está, viste, gruesa Que me encanta eso No, exactamente Tiene una pinta esa tarta Queda súper crocante Ah, pará, tengo que enseñar Cómo calentar Cómo calentar la tarta en el microondas Exactamente Cómo calentar la tarta en el microondas ¿Querés esto o no? ¿Tenemos un recipiente plástico Un tapercillo por ahí o no? No importa si no, eh No pasa nada ¿Como el que llevas al trabajo? Como el que llevas al trabajo Exactamente Bueno Vamos a poner Sin un platito Debajo De el recipiente plástico Primero Antes de poner la tarta En el recipiente plástico La vas a tener que dejar enfriar La dejas enfriar La dejas en la heladera Después en tu casa Y colocás Debajo De el recipiente plástico Colocás Doble servilleta de papel O doble rollo de cocina Ahí bien, mirá Mirá, chicas Acá tenés todo Muy bien Gracias, chicas Las chicas me van a odiar El día de hoy Mirá, mirá Recipiente plástico Le vamos a poner doble Doble rollo de cocina Sí O Doble servilleta, sí Doble servilleta de papel Ahí va Colocás en el medio La tarta ¡Uy, ingreso! Ahí, ¿ves? Y esto Abierto así Lo llevas al microondas Un minutito Un minuto Así ¿Qué va a hacer el papel? Va a absorber todo el vapor Que suelta la tarta Esto es un super tip Eso va a hacer que justamente Porque siempre estos recipientes Condensan humedad Claro Entonces esto lo va a proteger de la humedad Chicos Ya se viene el libro El microondas Y yo, por Jimena Monteverde ¿Eh? Del editorial Monteverde Chicos Me encantó Cosas de la vida Que uno va aprendiendo Más es un montón Más es un montón Libro de microondas No hiciste todavía Te está faltando ese Ojo, ¿eh? No, es que microondas No es mi aliado, ¿eh? Solamente Busco cosas como para que Mis pequeños tips nada más Sí Ahí está ¿Qué pinta tiene esta tarta? Voy a dar para Pero al que es me de... Claro, sí Te iba a decir Mi amigo Gracias ¿Viste como la hija Que siempre dice... ¿Compartimos? Sí, ahí está El tupper lo voy a sacar ¿Vos vas a agarrar? Miren, van a ver ¿Ves cómo queda humedad? Abajo Ah, humedad Absorbe la humedad Toma Llévate el tupper No probé Ahí te doy, ¿eh? ¡Uy! Dale que vale Esto es esto Lo que está bien Muy fácil Háganlo en casa Porque es barato Es increíble Y les dimos todos los tips Para que puedas Solucionar tu vida A mí esta tarta Muy buena, ¿eh? ¡Carta está! ¡Qué barba! Chicos, nos vemos con el noti Hemos dado todo, ¿eh? Hemos dado... Nos vemos mañana, ¿no? Este cuerpo Mañana nos vemos Claro, mañana Como siempre Como todos los días 17.30 Bueno, cosas que no llegué Van arrancando todos, ¿eh? Venimos Venimos, ¿no? Venimos Nos queremos mucho Mañana estamos acá Como siempre Los queremos Chau, chau We love you We love you We love you Ya se está apuntando la banda Ya llegaron todos los videos Repantazas Yo pinto la previa De Ruiz Llevo chico